Ya estamos en Trotamundos Políticos con Fabricio Lorusso. Fabricio, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Y tú? Buenas tardes. Pues sí, aquí estamos. Fabricio, pues ya se firmó el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio 2.0, le llaman algunos. Sí, y tiene un nombre bastante extraño que lo apunté aquí porque, bueno, es... ¿Cómo queda? Es UNS-MCA. El UNS-MCA. Habrá que cambiarle algo ahí con las consonantes. Es el U.S.-México-Canada Agreement. Entonces, es un acuerdo. Pero aquí, si te fijas, desde el nombre ya hay una separación entre los países. Porque la concepción del Tratado de Libre anterior era Norteamérica. Era el NAFTA. Sí, era el Tratado de Norteamérica. Tiene un significado simbólico. Regional. Aquí han dicho algunos, también aquí en México o en Canadá, se favoreció la trilateralidad. Algunos dicen fue una doble bilateralidad. O sea, primero con México, dos a dos, uno a uno, y luego uno a uno Canadá, y a ver qué sale, ¿no? ¿No hubo una negociación México-Canadá en esto? Exactamente. No hubo la multilateralismo, se abandonó, y es la política de Trump. En el nombre mismo se refleja, por eso es por pedazos. Sí, que digo que no deja de ser etnocentrista, ¿no? O sea, finalmente hago las negociaciones partiendo de Estados Unidos hacia México y parto de mi país hacia Canadá. O sea, es un asunto etnocentrista donde Trump tomó ese protagonismo, ¿no? Bueno, sí, sí. Y no lo esconde. Ese es el punto. Se sabía, se renegoció, ¿no? Porque fuera un instrumento viejo en sí, o que no se pudiera actualizar con mecanismos internos o así, sino por voluntad del presidente de Estados Unidos, que logró efectivamente ventajas para su país. Aunque hay mucho triunfalismo, ¿no? Escuchado aquí por parte mexicana. Trudeau, un poco menos entusiasmado, pero también, de alguna manera, un proceso exitoso. Bueno, porque todos razonan que se iba a cancelar. Y entonces ahora parece exitoso que se mantuvo a como de lugar. Y dicen, de lo malo a lo mejor. Y que, por lo menos, la mayoría de los sectores, algunos, no se tocaron. La agricultura queda igual, pero bueno, queda igual, pero está protegida la de Estados Unidos. Es decir, eso no se tocó. Cambia mucho sectores que, en campaña electoral, Trump quiso, que son parte de su consenso político. El sector automotriz, el aluminio, el acero, también van a tener, digamos, ahí un vínculo con el sector automotriz, ¿no? Para recordarlo, se pasó del 62.5 al 75% de contenido regional obligatorio para un coche. Que es exporte de un país a otro, por ejemplo, México a Estados Unidos. Del 40 al 45%, entonces el otro aumentó al 75. Hasta el 45, la cuestión de que 45% del coche tiene que estar producido con obreros o trabajadores que ganen 16 dólares la hora mínimo. Lo cual en México no tiene y probablemente, desgraciadamente, por ahora ni va a tener. Entonces, eso va a desplazar un poquito de la producción o bien sobre el contenido de coche. Que no respete esos dos criterios, se le va a poner un arancel que ya existe, que es el 2.5%, un arancel. Y no es el 0, como sería en un verdadero flujo libre, ¿no? No más que va a aumentar un poco los componentes que en México van a tener ese arancel, probablemente. Ahora, se calcula el 50% de producción de coches mexicanos va a tener problemas. En eso ya no respete esos criterios. Y aluminio y acero también tienen que ser al 70% regional. Recordemos que Trump va a mantener, por ahora, los aranceles sobre acero y aluminio que impuso un poco a medio mundo. Pero también a los socios comerciales de acá, de América del Norte. Entonces, está ganando de ese trato, de ese nuevo trato, de ese agreement, que ya no es un tratado, es un acuerdo. Y posiblemente, yo creo que lo van a ratificar bastante fácilmente los países y así va a entrar. Sí, no se ve. Próximo año, ¿no? Ya. No se ve ninguna modificación. Digo, al final de cuentas, no hay en la práctica ninguna flexibilidad adicional a las medidas de por sí restrictivas que tiene Estados Unidos de manera general. Es decir, no significó nada el Trato de Libre Comercio en términos de tener una mayor afabilidad con los mercados de Canadá y México. Sí, solo, exacto, exacto. El balance es este, aunque digan que está bien, ok, no se canceló. Por eso dicen que está bien, ¿no? Pero la flexibilidad fue que Trump, en un inicio, tonos muy duros, negociación durísima y sobre todo muchos asuntos. Ahora pudo retroceder de algunos, por ejemplo, con Canadá. Entonces, por eso dicen que se ganó algo, pero siempre con respecto al hecho de que Trump negoció de manera violenta en un principio y amenazó. Hasta hubo una pelea en el G7 con Trudeau, lo insulta, etc. Entonces, empieza así. Entonces, Canadá tuvo que abrir un poquito su mercado de lácteos, por ejemplo, a cambio de mantener una cláusula del tratado que ya estaba. O sea, solo para que no se quitara algo que Trump quería quitar, que es el capítulo 19 sobre la resolución de controversias. Canadá quería esa protección, México también. Canadá la quiere también porque México tiene el interés minero muy fuerte y muy controversial y causa de parte de la violencia que vivimos. Y entonces, también quiere más mecanismos posibles de protección a la inversión. Entonces, en todo eso, yo no le veo otra vez a México el gran salto de que todo es ganancia. Pero bueno, mantuvo algo de lo que tenía y la incertidumbre que hubieran tenido los mercados al llegar López Obrador. Otro factor menos es esto, sin duda, porque TLC por lo menos le da incertidumbre a los mercados, lo cual al fin y al cabo hay que ver en qué se refleja. Pero por lo menos parece que no va a caer el peso más de lo que ya cayó en el sexenio, que es muchísimo frente al dólar. Y el precio del petróleo, pues yo, más alto que esto en gasolina no había estado. Parece que no va a subir mucho más por esto, pero vamos a ver, ¿no? Son cosas más de largo plazo. México finalmente es la economía más débil de los tres países. Es quien quizás tenía más cosas en juego por la relación tan íntima que tiene con Estados Unidos. ¿Cómo ves a México? ¿Qué retos son los que enfrentaría de entrada? ¿Cómo queda el total libre comercio? Se hablaba mucho de los salarios, de lo que ahora México tendría que pagar a sus obreros, sobre todo en la industria automotriz. Y eso nos impacta en Guanajuato, con la cantidad de armaduras. Es un clúster importantísimo, sin duda. ¿Cómo lo ves? Lo veo difícil en un sentido de que es más fácil para las empresas si el Estado no impone un crecimiento de salarios. No solo el mínimo, sino un crecimiento generalizado de los salarios en diferentes clústeres industriales, sectores que luego contagian a los demás. Claro, genera inflación, pero genera salarios altos. O sea, una etapa de desarrollo interno, de mercado interno. Si no hay eso, aunque, bueno, está en los planes del nuevo gobierno, al parecer. Pero hasta llegar a los 16 dólares, a partir de la mitad, es un poco complicado. Entonces, es más fácil para las empresas obviar esa cosa, esa imposición del tratado, digamos, con pagando el arancel. Tendrán que hacer sus cálculos, ¿no? Pero más fácil pagar el arancel de repente o desplazar producción hacia el norte, incluso. Sí. O en la frontera, donde va a haber condiciones especiales o vamos bien del lado estadounidense para seguir haciendo ese ping pong que constituye, creo que un 40% del comercio entre los dos países es bastante, es intrafirma, ¿no? O de firmas correlacionadas al mismo negocio, pero casi como si fuera el mismo país. Hubiera sido, yo creo, muy difícil romper el tratado también para Trump, porque sobre todo con Canadá, pero México también, ya es parte del mismo eslabón de la cadena, como se le llama, del valor. La cadena productiva del valor de muchos sectores ya es parte de un mismo país. La economía no razona tanto con fronteras. Es como decir que Alemania, Francia, Italia y Austria pueden otra vez cerrar fronteras. Es muy complicado, pero incluso para el trabajador nacional o para el mismo interés interno, si queremos ser, digamos así, nacionalistas, ¿no? Entonces, también el mismo Trump, yo creo que allí tenía un límite. Igual no se ha visto tanto ese límite, se ha tenido miedo el personaje, que efectivamente es bastante irresponsable. Entonces, se llegó a negociar eso. Es un resultado quizás aceptable, pero no mejor, yo creo, a lo que se esperaba, digo, en términos del sector automotriz, etc. Tampoco va a generar la gran crisis, pero pues el reto es ahora desarrollar sectores internamente para la exportación, claro, para aprovechar ese mercado ya de una manera de que utilidades y buenos trabajos, utilidades de empresa y buenos trabajos queden aquí. Bueno, por lo menos lo que se entiende es que no hubo mayor expresión por parte de Andrés Manuel López Obrador porque se supone que está en su plataforma, finalmente el subir los salarios, el crear una fuerza interna de producción, digo, estaría acorde, digamos, al reto a lo que... Podría estimular la economía en ese sentido, de alguna manera, pero no se han roto muchos candados que tienen que ver con inversión, con el subsidio a la agricultura de Estados Unidos, a la soberanía alimentaria de México, que fue otro tema de campaña importante, no se ha modificado realmente. Entonces, hay un cuadro, un marco, llámalo de tres países o de América del Norte, etc., que queda, que es un marco de los tratados de la generación de regionalismo abierto neoliberal de los años 80s y 90s, es el marco, es un tratado estudiado en todo el mundo, ¿no? Exactamente. Y México, entre los tres, siempre ha sido la parte más afectada, yo diría yo, beneficiada en ciertos sectores, pero en donde el trade-off, como se le llama en economía, para tratar en los temas acá, o el balance, finalmente, de costo-beneficio, ha sido más polémico que entre Canadá y Estados Unidos, etc. No han podido protegerse de otra manera ellos. Y bueno, ahora tenemos esto, digamos... Ah, en términos geopolíticos, es la otra cosa que apunte aquí. Ah, importante, sí. Le da cartas esto a Trump, de tener todavía saldo su bloque. Sí. Y poder seguir con la guerra comercial contra China y la Unión Europea, que es la política exterior que está llevando a cabo, porque va a estar todavía protegido y se va a tener, por ejemplo, hay una cláusula muy particular que igual invito a la gente luego a buscar más, porque no se entiende del todo, pero es... Si Estados Unidos, por motivos de seguridad nacional, quisiera imponer aranceles, pongamos a bienes importados del resto del mundo, por ejemplo, a coches en particular, Canadá y México tendrían una cuota de bienestar, de poder todavía seguir exportando a Estados Unidos sin ese arancel nuevo. Entonces, puede hacer la guerra comercial de Estados Unidos sin afectar al resto y garantizándole ese un poco, haciéndolos contentos a los socios que van a tener siempre una parte de su importación de coches, por ejemplo. Trump, ¿tú fue lo suficientemente sagaz como para contemplar la posibilidad de establecer una guerra comercial y preverla? Preverla, porque ya lo está haciendo realmente. Entonces, lo del aluminio, del acero, todavía no sé, no entendí bien lo que va a pasar ahí, pero están empujando los países antes de firmar en el Congreso y el presidente de los tres países, sobre todo Canadá y México, empujar para que elimine esos aranceles para, al menos dentro del bloque. Pero, pues, esa cláusula también nos habla de que quiere seguir haciendo la guerra comercial hacia afuera. Y vamos a ver, el Congreso que va a salir en noviembre parece que va a ser el que va a firmar. Y, bueno, va a aprobar, más bien, el nuevo agreement, el nuevo acuerdo. Podría ser que ganen los demócratas también, pues, es otro factor que vamos a esperar, vamos a ver qué pasa. No imagino que lo veten, que entonces ya no entre, pero puede ser también moneda de negociación después. Bueno, el tratado está así, lo hacemos, pero... Sí, sí, sí. ¿No? Es difícil, pues, que lo vayan a, este... Sí, a echar abajo, creo que no, porque... Pero, bueno, podría empezar otro... No, porque también está el poder presidencial, se mantiene otro mínimo dos años, dos años y medio. Entonces, no, no podrían ir tanto en contra, yo creo, pero... Sí, usarlo como moneda de cambio, sí. De acuerdo. Este, Fabricio, pues, finalmente, este, mañana es 2 de octubre, mañana es un día importante para México en su historia contemporánea, porque resulta que se cumplen 50 años de la maserra de Tlatelorco, pero es finalmente, este, y es lo que te invitaría a analizar, es finalmente parte de una, de un conflicto que sería en México, pero también de una tendencia internacional en aquel entonces, este, que empujaban principalmente los jóvenes, ¿no? Un poco también este asunto de la Guerra Fría, las tendencias económicas que estaban debatiéndose en ese entonces, pero es parte, finalmente, de un fenómeno social que se dio en buena parte del mundo, ¿no? Fue global, ¿no? También, uno, quizás, de los primeros movimientos tan globales de la segunda posguerra, ¿no? De los baby boomers, o sea, el boom de nacimientos en los países, sobre todo europeos y Estados Unidos, los países que vivieron la guerra, digamos, con destrucción física y desde su propio pueblo, pero que es un fenómeno que se dio también, el bono demográfico de esos años, también se dio en América Latina, y sobre todo la urbanización creciente y la exigencia de democracia en un régimen que era una dictadura disfrazada, ¿no? Entonces, eso más que, sí, claro, tenían el ejemplo de la Revolución Cubana, pero también de la propia mexicana, que fue desilusionada, decepcionada en sus principios, etc. Y circulaban ideas marxistas, socialistas, la utopía de una sociedad de iguales y mejor, etc. Pero más allá de eso, era una clase media también de la UNAM, del poli, demócrata en ese sentido, quizás hasta... Politizada, y que ya estaba empezando a entrar en buenas escuelas, en la universidad pública masivamente, y que entonces genera eso, pero también lo tenemos en Praga, en el mundo soviético, como en París, en el mundo occidental, o en Italia a partir del 67, en Estados Unidos, y pues sin duda es un año que cambió el mundo, ¿no? Desde, piensan en el rock, en los hippies, en la contracultura, el cáñamo, ¿no? Es que yo creo que más que una disputa política por las tendencias económicas o políticas que había en ese entonces, por lo dividido que estaba el mundo en ese momento, más que eso, yo creo que fue una etapa de un liberalismo importante que nací desde la sociedad, ¿no? Es decir, los régimes socialistas nos están, de alguna manera, también limitando algunas libertades, pues bueno, surgen estos movimientos. Es una lucha anti-autoritaria, ¿no? Exactamente. En Europa es anti-imperialista también contra los propios países, etc., pero también en el bloque soviético es anti-imperialista, porque es otra potencia, igual. Exactamente. Y pues los jóvenes, de otra manera, se rebelaron también a eso, eran dictaduras igual. Entonces, eso tienen en común, sin duda, aquí en México también. Con nuestra propia dictadura... Perfecta, imperfecta, que ya empezaba a estar, y no más que aquí, sí, la represión fue de las más duras, yo creo que tenga memoria de ese año en el mundo, entre 300 y... ¿Y quién serías antes en los Olímpicos? Sí, sí, sí. Es como esta idea de la imagen del país, que no se puede manchar. Entonces, antes hay que resolver el problema como de lugar. La verdad, hay discursos que parecen fanáticos, pero en esa época de macartismo en Estados Unidos, o sea, ese anticomunismo ideológico total de cualquier cosa que volviera a diferencia de pensamiento, era comunista, ¿no? En México también se creó ese mito cuando realmente el comunismo sí existía, pero era más un impulso demócrata y de otro tipo. Pero bueno, existiendo eso, tú escuchas a los discursos, ya sea de Díaz Ordaz o de Echeverría, todavía 10 años después, ¿no? Antes de morirse el presidente en ese entonces, Díaz Ordaz todavía está declarando que hizo lo correcto, porque el peligro era que el país estaba en peligro. La llamada de ahora seguridad interior, que era la seguridad nacional, quizás en ese entonces, pero era un asunto militar. Y así lo reprimió y lo hizo cuando estamos hablando de unos estudiantes en la plaza. O sea, él quiso hasta su muerte pasar a la historia, por eso, como un acto reivindicado y positivo. Es decir, es algo gravísimo, ¿no? O sea, prácticamente. Él lo dijo también, eligió su papel en la historia, se la jugó de esa manera, él tenía información que fue, sabemos ahora, distorsionada, pero que también tenía una convicción de esa dureza y esa autoridad a hacerla sentir de esa manera. Entonces, yo creo que esa es la importancia de entenderlo en estos momentos en los que movimientos sociales sigue habiendo en México, siguen ocurriendo cosas como las de Ayotzinapa, ¿no? Que también es algo impresionante, ya con ingredientes adicionales que tienen que ver con nuestra vida contemporánea, como el crimen organizado. Pero, finalmente, el papel del Estado, ¿no? Yo creo que es el que se pone en la mesa como el juego de poder que puede llegar a existir cuando hay este ingrediente de las manifestaciones sociales, Fabricio. Pues, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Es una revisión muy completa sobre el Tratado de Libre Comercio 2.0. Ya no vamos a repetir las siglas porque están muy difíciles, pero vamos a tratar de acomodarlas como siempre las acomodamos en México. Vamos a ver al revés y en español y poniéndole alguna vocal como se va a leer. Para poderla pronunciar. Gracias, Fabricio. Gracias a ti. Muchas gracias. Nos vemos. Vamos a mensaje rapidísimo. Regresamos ya a deportes y también a cobertura total ya de la visita de Andrés Manuel López Obrador a Guanajuato. Continuamos.